¡Jos Bernal! ¿Qué atreves a mentir? ¿Qué atreves a engañar? ¿Qué atreves a jugar con mi vida? Por este proceder, tú vas a padecer, qué lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Música Los Bernal Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por este proceder, tu vas a padecer, que lastima me das atrevida Música No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Música Música No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Música 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 Música